Y también la policía de Washington está pidiendo la colaboración del público para identificar y localizar a una persona de interés en relación con un asalto armado y el robo de un auto. El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero alrededor de las 3 de la tarde en la cuadra 3800 de la avenida Minnesota en el noreste. La persona buscada se le puede ver en este video. Si tiene información relacionada con este delito, llame al número de teléfono 202-727-9099.